Felicidad clandestina, ella era gorda, baja, de cosa y de pelo de excesivamente crespo, media, medio marquento, tenía un gusto enorme, mientras todas nosotras todavía éramos chatas, como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoraba de historietas, le había costado tener un padre dueño de una albería, no lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos, incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una costal de la tienda del padre, encima siempre era un paisaje de recife, la ciudad donde vivíamos con sus fuentes, mas no, mas que juicio, bueno, mas que juicio, o sea, detrás escribían con letra elaboradísima, elaboradísimas palabras como fecha, natalicio y recuerdos. Se echan a caricia, se echan a caricia, se echan a caricia, en contra, se hacen grava, se me puso un periño, se me puso un periño, se me puso un periño, se me puso un periño. Se te puso un periño, se te puso un periño, se te puso un periño. Ho, hey. A mi favor. A mi favor no, si claro, si la caricia eres, se usaba más claro, bueno, pero qué talento tenía para la cueldad. Mientras haciendo baruchos, chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello limpio. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponían. A mí seguía pidiéndome prestados los libros que a ella no le interesaban. Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china, como al pasar me informó que tenía Las travesuras de Nari Sita, de Don Teiro Lovato. Era un libro corto, valga menos, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades, me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente, en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente me fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. No vivía en un apartamento como yo, sino en un apartamento como yo, sino en un apartamento como yo.